Eso no es verdad, Bárbara. Tú lo mandaste a matar, asesino, te odio. Bárbara, cálmate y escúchame. Cálmate y escúchame, Bárbara. Asesino, todos son unos bebecinos. Lo mataron de la cara de mí, ya no sé. Bárbara, tranquilízate y escúchame. Escúchame. Te juro por mi vida que no quería que esto pasara. Bárbara, yo te amo. Jamás haría algo para hacerte daño. Yo lo maldije muchas veces y hasta lo amenacé. Pero no soy un asesino. Jamás haría algo semejante, Bárbara. Yo nunca quisiera hacerte daño. Te amo como a nadie en la vida, Bárbara. Créeme. Te perdí, Andrés. Te perdí. Ay, Dios santo, María Gracia. No he hecho más que rezar por ustedes. ¿Qué pasó? ¿Los agarraron? ¿Dónde están, hijita? Madre. ¿Qué? Están. Ay, Dios mío, María Gracia. ¿Qué le pasa, oficial? ¿Qué está sucediendo? Mire, madre. La verdad es que ella acaba de pasar por algo muy duro. Reacciona, reacciona, mi amor. ¿Pero qué fue? Mire, madre. Es mejor que la atenda a un médico. Son los efectos de lo que vio. ¿Lo que vio? ¿De qué me está hablando? A ver, te vas a poner bien, mi hijita. ¡Virtudes! ¡Sora Alicia! ¡Rápido! ¡Sí, me de eso no! Quiero que se me ofrecen a un médico, pero corran. No, no, no. Ahora sí, oficial. De una vez, dígame, ¿qué es lo que está pasando? A ver, madre. Lo que pasa es que todos los amigos de ella, los que estaban escapando, están muertos. Murieron en la operación, madre. La verdad es que todos los amigos de ella, los que estaban escapando, están muertos. La verdad es que todos los amigos de ella, los que estaban escapando, están muertos. Mamá. 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 Andrés, muchacho ¿Está bien? Sí, mamá, sí Estoy bien, no se preocupe por mí Guarde fuerzas porque la va a necesitar Vamos a salir de aquí ¿Qué fue lo que pasó, Andrés? Estrotaron la mina Pero no pudieron con nosotros ¿Y los demás? ¿Dónde están los demás? Los demás están bien, mamá No se preocupe Vamos a salir de aquí Y vamos a llevar la vida que siempre quisimos Yo voy a trabajar en un hospital como médico Como usted siempre soñó Y voy a tener una placa en la puerta que diga Doctor Andrés Mostamante ¿Sí? Sí, hijo Quiero que sea feliz Y quiero que me dé muchos nietos Tengo Tengo mucho frío Tengo una herida, mamá Pero no se preocupe Que va a estar bien Hijo Hijo Sálvese 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 Yo quiero Yo quiero saber que Que usted va a estar bien Sí, mi viejita Nosotros vamos a estar bien Se lo prometo Sabe Cuando salgamos de aquí Le voy a comprar esa casita Que una vez vimos juntos ¿Se acuerda? ¿Eh? La que tenía Aquel hermoso jardín Tenía una fuente Y se oía el agua Cuando uno pasaba Me gustó tanto La vamos a tener, mamá Si ahí usted podrá jugar con sus nietos Porque le voy a dar muchos nietos ¿Sí? Andrés Yo quiero que sepa Que usted es lo más Lo más adorado para mí Desde que vi Esos ojitos por primera vez Supe que Dios me había premiado Con un hijo más bueno Y más cariñoso Con que cualquier mujer pueda soñar Qué feliz me ha hecho, hijo Y usted a mí, mamá Siempre voy a contar con su apoyo Usted siempre ha sido mi mejor amiga Todo se lo debo a usted, mamá ¿Qué no haría para hacerla feliz? Ya lo soy Porque lo tengo a usted Y voy a estar a su lado En las buenas Y en las malas Nunca Nunca dejaré de amarlo Nunca me amaré Mamá 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 ¡Maldito! ¡Me la mataron, maldito! No pude evitar su muerte, Bárbara Te juro que de haber estado ahí Las cosas no hubiesen terminado de esa manera Mentira Mentira Todo en ti es una mentira No quiero verte más Tú también eras muerto para mí, papá No digas eso, Bárbara Solamente soy un padre que siempre ha querido lo mejor para su hija Acúsame de otras cosas